La lucha del movimiento empezó hace mucho tiempo, digamos que en los 70s empieza a haber efervescencia aquí a partir de los movimientos de lucha, sexo sociales en Estados Unidos y en el resto del mundo. Mi vida personal empieza en el mismo momento en que el primer policía me intenta faltar el respeto pidiendo me documentan.